Amás, seguidotas, para acá mucho, dicen que trabajaban. La un gran pesita, como teníamos partido, eh. Amás, seguidotas. Domeguero, como dicen, hace mayo, junio, julio, y luego, ¿eh? Domeguero, Garmeo, ahora. Seguidotas, ¿eh? Seguidotas, ¿eh? Seguidotas, ¿eh? Seguidotas, ¿eh? Seguidotas, ¿eh? Llenen con mesada. Bete, ¿eh? Seguidotas, ¿eh? Seguidotas, ¿eh? Mesa, dico, y... Sorte, jernita, ¿eh? Trenar, ¿eh? Sorte, jernita. Amorita, trasborda, y... Bermeona. Bermeona, ¿eh? Jogatú, da, lauren besta, coberta nagozen partiduko. No, no, no. Bermeona, lauren besta. Eta nagozen kontraiten zen. Ba, ba, nagozen kontraiten zen. Nagozen, nagozen, eh. Da, partidu amaitu, hartu trena, da, lauta nagozen aileguten zen, xea. No, bai, ba. Domeguero, domeguero, eh, lehen nagozen, gulian. Domeguero. Bezkaitea higuela. Zopie. Garbantzuek, eta tomatiokeleaz.